Y de Cordoba nos vamos a Salta. Sí, porque allí una de las peregrinaciones más importantes de nuestro país y tiene que ver con la Virgen del Milagro. Y la cubrió Julio Bazán. Al final de la fiesta fue grandioso, cuando el pueblo se juntó frente a la catedral para despedirse hasta el año que viene de la Virgen de la Virgen Milagrosa. Fue una alegría hermosa como salteño y nativo de acá. Para mí esto cada día es mucho más mejor. Muy bien. ¿Y usted? Emocionada. Esta fe que estoy transmitiendo ahora a mis hijos, la transmitió mi abuela. Creo que hace 30 años más o menos que hago la procesión. Y este año especialmente dando gracias. Bueno, yo no soy de Salta, soy de Buenos Aires. Y ante todo quería felicitar a los pueblos salteños por esta maravillosa fiesta. Y agradecer el poder estar acá porque realmente es espectacular. Estoy movilizada desde las 10 de la mañana que vine a misa hasta este momento que sigo acá y no me quiero ir. Nosotros somos de Chubut. Venimos por séptimo año consecutivo desde Comodoro Rivadavia. Desde Comodoro Rivadavia. Somos los pelegrinos que venimos de mayor distancia. Estamos felices, contentos de nuestra fiesta. Invitamos a todos los argentinos a contagiar esta alegría hacia el Señor Jesús, hacia el Papa. Así que invitamos a todos los argentinos que se plieguen a esta ciudad salteña. Que sonrisa. Que el Señor y la Virgen del Milagro ilumine a todos los argentinos, en especial a ustedes por compartir este milagro. Yo quiero contar mi experiencia. Yo vine de Santa María en bici hasta acá y fue genial el recebimiento de todos los salteños. Una emoción. Es la imagen del Señor del Milagro. Bueno, y esperamos que tenga toda la fe en Salta junto a su favor, ¿sí? Hacemos una pausa, ¿eh? Hacemos.